Aquí tenemos unos pequeños serocumus crescentenon. ¿Cómo vamos a diferenciar el serocumus crescentenon? Primero, el sombrero, serocumus significa sombrero cero seco, y el sombrero es, pues eso, seco, a ver si consigo informar, ahora. Es bastante seco, los poros son anchos, poros angulosos y anchos, claro, en este ejemplar son pequeñísimos, pequeñísimos, y los poros no les vemos muy bien, pero aún así se veía que son irregulares y anchos. Esto en un boleto sería la esponja, además de color blanco, azulea, como podemos ver, le tocamos azulea. El rojo puede ser más marcado o menos marcado, a veces tiene todo en el pie blanco, pero lo que es realmente diferencial, o ayuda a diferenciar el serocumus crescentenon es que al rascar con la uña, justo debajo, encontramos color rojo. Ese rascado sobre la cutícula de color rojo nos ayuda a separar por fin, a pesar de ser pequeñito, este serocumus crescentenon. Ya digo, cutícula seca, poros anchos, debajo de la cutícula tonos rosados, rojitos. Si quieres saber más de setas, sigue mi canal.